Hola, soy la abuelita Julia de Hobby Crochet, hoy tejeremos estos peces, tejemos de una sola pieza, cambiamos color en dos hileras, continuamos aquí, le tejemos de una vez esta parte, y esta parte también va también cosida de una vez, o sea, es como una sola pieza, no vamos a ensamblar, igual que estas aletas, es muy fácil. Comenzamos con un anillo mágico, así lo formamos, ingresamos por acá, traemos el hilo, y aquí tejemos una cadeneta para asegurar el anillo, luego aquí vamos a tejer seis medios puntos, primera hilera, halamos el hilo corto que controla el anillo, e ingresamos en el primer medio punto, y contamos que sean seis medios puntos, vamos a trabajar en espiral, entonces aquí, ya terminamos la hilera uno, pasamos al siguiente medio punto, y comenzamos con la hilera dos, en la hilera dos, vamos a tejer un medio punto, lo marcamos, y en el siguiente medio punto, el aumento, que es dos juntos en el mismo punto, y un medio punto, y un aumento, hasta el final de la vuelta, allí vamos a tener nueve medios puntos, quitamos el marcador, ingresamos, en el primer medio punto de la hilera anterior, y pasamos así con un deslizado, ahora vamos para la hilera tres, en la hilera tres, pasamos, con un medio punto, marcamos, y aquí no hay aumentos, vamos a copiar, vamos a copiar, vamos a tejer un medio punto, en cada medio punto anterior, para que sean nueve medios puntos, terminando la hilera tres, pasamos ahora a la hilera cuatro, en la hilera cuatro vamos a tejer dos medios puntos, pasamos así, uno, y dos, y en el siguiente, el aumento, uno, y dos, juntos en el mismo punto, este es el aumento, y en la hilera cuatro vamos a tejer dos medios puntos y un aumento, siempre marcando el primero, nos vemos al final de la hilera, terminamos la hilera cuatro y tienen que, tenemos que tener allí doce medios puntos, pasamos para la hilera cinco, y en la hilera cinco vamos a tejer un medio punto, y en el siguiente, el aumento, y tejiendo un medio punto y un aumento por toda la hilera, nos vemos aquí al final de la hilera, y aquí, terminando la hilera cinco con dieciocho medios puntos, vamos para la hilera seis, pero en la hilera seis corresponde cambiar hilo, y cuando vamos a cambiar hilo, el procedimiento es así, aquí, ingresamos al último medio punto, tomamos, como si ya vamos a pasar el medio punto, y allí colocamos el otro color, este color, el amarillo, que no, lo voy a hacer así, ustedes lo den a su gusto, ven, allí está, sacamos el marcador, que ya es el primer punto, donde está allí, ¿verdad?, de la otra hilera, ingresamos allí, así, el próximo medio punto, así, a tomarlo, así, y allí, pasamos el primer medio punto, y aquí, en esta hilera seis, no hay aumentos, sino que vamos a tejer, un medio punto, en cada, en cada punto siguiente, en cada punto anterior, y aprovechamos, y ocultamos estos hilos, ven, y un medio punto, en cada punto anterior, nos vemos, al final de la hilera, nos vemos aquí, 18 medio punto, aquí, estoy terminando, la hilera seis, y tengo que agregar, el otro color, nuevamente, el color propio del pez, aquí, como ya saben, que les dije, que así es que se cambia hilo, ingreso, el nuevo hilo, en el último medio punto, así, jalo, es aparatoso, pero bueno, cada quien tiene que buscar, su comodidad, para que logre esto, ingreso, en el próximo medio punto, y allí, tejemos, el primer medio punto, de la hilera siete, y en la hilera siete, vamos a tejer, dos medios puntos, y un aumento, este es el primer medio punto, este es el segundo, y en el siguiente, acá, y ocultando hilos, el aumento, uno, y dos medios puntos, en el mismo punto, y tejiendo, dos medios puntos, y un aumento, por toda la hilera, nos vemos acá, y aquí estamos, al final de la hilera, siete, y para cambiar color, nuevamente, nuevamente el amarillo, y como ya saben, que este es el procedimiento, en este momento, nos toca cambiar el color, aquí, ingresa el otro color, jalamos, todo aquello, que les dije, ingresamos, en el próximo punto, así, y allí, tenemos el primer medio punto, y en esta hilera, y en esta hilera, ocho, no hay, ni aumentos, ni, no hay cambios, aquí vamos a tener, veinticuatro medios puntos, un medio punto, en cada punto anterior, y ocultando los hilos, y un medio punto, en cada punto anterior, por toda la hilera, hasta aquí, aquí, ahora vamos, para la hilera nueve, vinando la hilera ocho, y a continuar, con el color del pez, y como ya saben, aquí, se ingresa el próximo color, aquí está, y comenzamos nuevamente, ocultando hilos, y en la hilera nueve, vamos a tejer, tres medios puntos, y un aumento, así, tres medios puntos, y aquí, en el siguiente, el aumento, dos juntos, en el mismo punto, y tejiendo, uno, dos, tres medios puntos, y un aumento, por toda la hilera, hasta el final de la hilera, aquí, terminamos, la hilera nueve, vamos para la hilera diez, en la hilera diez, no tejemos, en aumento, ni disminución, nos copiamos, un medio punto, en cada punto anterior, nos vemos al final, en la hilera once, ya terminamos la hilera diez, vamos para la hilera once, en la hilera once, vamos a tejer, cuatro medios puntos, y un aumento, este es el primero, al segundo, el tercero, y el cuarto, y en el siguiente, el aumento, que es así, dos medios puntos, en el mismo punto, y cuatro medios puntos, y un aumento, por toda la hilera, y aquí, terminando la hilera, once, con cuatro medios puntos, un aumento, y aquí, en la hilera, doce, trece, catorce, quince, y dieciséis, vamos a tejer, un medio punto, en cada punto anterior, este es el primero, y continuamos, un medio punto, en cada punto anterior, de las doce, a la dieciséis, para tejer, en cada hilera, treinta y seis medios puntos, nos vemos aquí, al final de la hilera, dieciséis, y aquí estamos, al final de la hilera, dieciséis, cuando llegas a este punto, del tejido, lo colocas así, ves, ves las dimensiones, que tiene tu pez, y en este momento, corresponde, colocarle, el relleno, no mucho relleno, no, porque, no es mucho relleno, entonces lo colocas así, ven, bueno, en ese punto, sacamos el marcador, porque ya terminamos el pez, le vamos a tejer la aleta, esa parte que está abajo, y en los dos extremos, aquí y aquí, como la tejemos, así, ya colocamos el relleno, aquí ajustamos, con un alfiler, para que no se ruede, así, en todo el extremo, y así no se rueda, ajustan así, ok, y procedemos a tejer aquí, en este extremo, así, cinco cadenetas, y cinco, luego, vamos a tejer deslizado, van al segundo, a la segunda cadeneta, así, ves, y se deslizan, a la siguiente, y se deslizan, y así, en cada una de las cadenetas, se deslizan, es un deslizado, llegaron al extremo, y revisan, que no falte nada, entonces aquí, comenzamos a unir, así, buscamos este medio punto, que va con este otro medio punto, ahí ustedes tienen que ser muy cuidadosos, cada quien a su forma, como siempre digo, así, ves, toman, y tejen medio punto, así, en el siguiente, tiene que ser, de lado y lado, aquí y acá, ves, en los dos extremos, toman el hilo, pasan para acá, y tejen, medio punto, ves, cuidando como les dije, los detalles, que quede esto así, y en el siguiente, y de acá, y de allá, ven, ven bien, que esté, bien tomado, que no sea doble, que no vayamos, a tejer aumentos, ni disminuciones, entonces, con ese gran cuidado, tejiendo así, nos vemos, aquí al final, entonces, aquí llegué al final, ven, cuidando todos los detalles, que no se escape nada, y buscamos el último, que está aquí, ingresamos, tejemos el medio punto, y las cinco cadenitas, y cinco, y nos deslizamos, nos deslizamos, igualmente, que la otra, para que quede así, de la misma forma, que quedó el otro, luego allí, halamos así, y cortamos, y luego ocultamos, ven, enhebramos la aguja, y que estamos aquí, ven así, lo traemos así, para que el acabado sea, perfecto, perfecto, lo llevamos por allí, así, ven, así, continúan cortando, continúan, y luego cortan por allí, aquí, aquí para la cola, cuentan sus puntos, y se van al centro, y allí, ingresan con el otro color de hilo, así, bien seguro, y allí van a tejer, así, tres medios puntos, luego, tejen una cadeneta, y van así, en el enlacito de atrás, así, a tejer, seis medios puntos, van a tejer, este es el primero, este es el segundo, y este es el tercero, ven, aquí apretan, para que quede seguro, aquí va el tercero, voltean, ven, que están haciendo allí, la cola de una vez, esa parte del pez, como tejimos, esas tres cadenetas, buscan, así, con ese cuidado, cuarto medio punto, en ese lacito, que quedó sobrante, de ese otro lado, cinco y seis, medio punto, ven, vamos a cerrar, así, en esta parte, donde iniciamos, tomamos ese hilo, y lo cierran así, y lo halan, después lo ocultamos, y aquí quedaron seis medios puntos, allí es donde vamos a tejer nuevamente, con el color, del cuerpo del pez, ingresamos aquí, antes o después, ingresamos así, tomamos hilo, nos regresamos, tejemos una cadeneta, nos regresamos allí mismo, a tejer un medio punto, y otro, dos medios puntos, en cada punto anterior, en cada medio punto, tejemos, un aumento, así, que en cada medio punto, que tejimos en la hilera anterior, vamos a tejer un aumento, así, uno y dos, en el mismo punto, nos vemos al final, aquí eran seis, aquí vamos a tejer doce, y cerramos, ya terminamos, con los aumentos, en esa hilera, ingresamos en el primero, así, halamos con un deslizado, halamos y cortamos, luego queda ocultar hilos, allí le quedó su, su, su culita, su rabito, como le digan ustedes, ahora vamos a tejer la aleta, tienen que colocar al pez así, y la aleta también es con el otro color, con el contraste, para que haga esa combinación muy linda, entonces aquí en la hilera catorce, ustedes marcan dos puntos, ustedes si tienen alfileres pequeños, los usan, pero yo voy a marcar, aquí, y en el otro lado, exactamente en el mismo sitio, marcan, que allí va a estar, la aleta, toman el hilo, ingresan en la marca, que tejieron, hacen su nudo deslizado, ingresan allí, con ese nudo deslizado, así, tiene que estar así, en esta hilera, de esta forma, porque si no, la aleta les queda al revés, y allí, comienzan a tejer, sus tres cadenetas, toman la alzada, y allí mismo, pero de esta forma, para que no les quede al revés, las cinco varetas, ¿ves? así mismo, en esta forma, así, así, ¿ves? ¿ven como tiene que ser? cinco, toman una lazada, así, como si era una cadeneta, cortan el hilo, jalan, ¿ves? y queda anudado de una vez, y la aleta queda derecha, queda de esa forma, la aleta, ¿ven? que tienen que tomar, de esa forma, así, la lazada, como ya les expliqué, así, la lazada, no el punto, porque, si lo toman de lado, así, la aleta les queda, les, se les forma al revés, entonces, ya está listo, de esta forma, como tejieron, este lado, tejen, esta, ahora vamos a tejer el ojo, en la una, dos, tres, allí ingresamos así, como ustedes quieran, donde quieran el ojo, en el medio, donde quieran el ojo, ¿ves? ya está, dejan esta cola aquí, que después, luego cortaremos, para no hacer nudos indebidos, y toman eso así, no tiene ciencia, le pasan como tres veces, así, así, unas tres veces pasan, para tejer el ojo, siempre con mucho cuidado, para tejer el nudo, para que no se deshaga, ¿verdad? bueno, como cualquier nudo, cuando estamos bordando, aquí está, y luego lo ocultamos, lo llevamos para donde queramos, acá, y acá cortamos, y ya, y luego a ocultar, hilos con mucha delicadeza, en su mismo color, y está listo, muchas gracias, por ver este tutorial, esencial, y. Gracias por ver el video.